Roberto, te llevo a otro tema. La semana pasada en la sesión ordinaria aquí en el Consejo Deliberante, se ha aprobado este proyecto, este reconocimiento hacia tu papá. Digo, ¿no? Algo importante de lo que quizás ya un tiempo atrás hemos hablado y bueno, se ha podido concretar la semana pasada, ¿no? Sí, gracias a Dios a la iniciativa de Jorge Castro, de la señora concejal Leila Fuente, que a través de ella se ha presentado acá en el Consejo. Bueno, se hemos visto nosotros como familiares con gran honor y orgullo este reconocimiento que se le hizo a nuestro difunto padre. Muy emotivo fue todo porque han asistido personas que han sido amigas y aquellas que lo han conocido en forma de acompañamiento, la gente de la liga de fútbol, la asociación de veteranos, la gente del Club Ferro, jugadores en la actualidad, cosas que me han sorprendido porque hasta el día de hoy no me siguen demostrando y se han emocionado cuando uno veía las caras, emocionado, el pequeño o el corto mensaje que han dado en alocución a mi padre. Así que para nosotros sigue siendo un orgullo y cada vez que podemos, nosotros seguimos recogiendo semillas que él ha sembrado en su paso por acá. Es importante, digo, para la familia, para la gente que lo conoció, la gente que está más allegada de la familia, este tipo de reconocimiento. Es bueno, digo, que se hagan este tipo de reconocimiento, gente que por ahí ha enseñado, ha dejado muchas enseñanzas en lo que hace el deporte acá en nuestro departamento. Sí, la verdad que no me corresponde justo en este caso porque se trataba de mi padre, que sea yo quien esté elogiando a él, pero es muy importante que a las personas que trabajan por el bienestar en común, sin fin de lucro, que trata de contener, de trabajar en la contención de los chicos, sean reconocidos, principalmente en vida. Es muy bueno que se reconozcan las personas en vida porque en el caso de mi padre ha sido alguien para mí, más de padre un amigo, lo he aprendido a disfrutar y esto es algo que lo digo, yo lo he aprendido a disfrutar ya en grande porque de chico, con el deporte, con el fútbol, siempre tal vez estábamos un poquito, no lejos, pero sí no había ese afecto tan personal que lo comencé a disfrutar ya en grande, una vez casado, cuando nos hemos separado desde la vivienda, donde uno ya conformó su familia. Pero bueno, te vuelvo a repetir, hasta medio me quiero emocionar cuando me toca hablar de él porque para mí fue alguien muy, muy importante. Y algo que quiero recalcar también, que como lo dije el otro día, en mis palabras que fueron de agradecimiento, es importante y quiero revalorizar la compañía porque, como dice, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer y también quiero recalcar que mi madre fue una fiel compañera, alguien que estuvo a la par de ella, apoyándolo, ¿no? Apoyándolo a pesar de que descuidaba a veces la familia por estar en las instituciones, en el club, pero ella siempre estuvo aceptando y apoyando todo lo que él hacía. En lo personal, digo, es un empujón bastante grande para seguir trabajando en lo que es el deporte, ¿no? Sí, seguramente. Y aparte, empujón es una responsabilidad. Hay un buen hombre que uno tiene que cuidar porque él ha sembrado mucho, como te vuelvo a repetir. Y nosotros, como hijos, como sangre, tenemos que tratar de hacer lo mejor. Seguro que va a ser casi imposible mejorarlo, pero tratar de igualarlo es una meta que tenemos que tratar de llegar con mis hijos y con todos mis hermanos para seguir llevando arriba lo que es el apellido.